¡Hello bonitas! ¿Cómo están? Si eres nueva por aquí, mi nombre es Cristel, tengo dos niños, soy esposa de un migrante mexicano que ahorita no está aquí, está en Estados Unidos, por eso no lo vas a estar viendo en mis vlogs. Y bueno chicas, vamos a iniciar este video. Quiero contarles algo súper bonito y súper especial que por la foto de portada ya saben qué es, qué hizo mi esposo. Y no sé por dónde empezar a hablar sobre este tema, pero la verdad es que es algo muy muy lindo chicas y muy significativo para mí que él haya hecho eso chicas. Bueno, como ya saben y las que ya tienen tiempo aquí en el canal, a mi esposo le encantan los tatuajes y a mí también. Que yo no me haga más tatuajes chicas es porque realmente, no sé, no se ha dado la oportunidad. Y aparte, mi familia es un poquito más conservadora y siento que los tatuajes en mujeres todavía en nuestra sociedad mexicana es un poquito más machista que en los hombres. Y bueno, mi esposo cuando yo lo conocí no tenía tantos tatuajes como los tiene ahora. Sí tenía varios, pero no tantos. Pero a mí chicas me encanta. Y como él sabe que a mí me gustan, pues es como abrirle las puertas y decir síguete rayando. Y pues está bien. A mí la verdad eso no me molesta. Mientras no le cause ningún tipo de problema ni nada, pues adelante de su cuerpo y él sabe los que se hace y cómo se los hace. No pasa nada. Para mí mejor. A mí me encanta. Y bueno, chicas, hace tiempo, ya hace algunos años, en alguna ocasión, yo me acuerdo que yo le dije a Rolando, le dije, oye amor, ¿qué te parece si nos hacemos un tatuaje significativo de, pues de nosotros, de tú y yo? Y me dijo, rotundamente, no. Me dijo, no, este, luego qué tal si las cosas no funcionan, qué tal si pasa algo y se termina la relación y yo me voy a quedar marcado con eso para toda mi vida y que no sé qué y bla, 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 bla. Y yo le dije, pero pues yo también. Y me dijo, no. Yo la verdad, chicas, no quise seguir insistiendo porque me di cuenta que su respuesta había sido completamente tajante, que no y fue un rotundo no y yo lo entendí, o sea, yo la verdad no me molesté, no me sentí mal ni nada porque se entiende, chicas. Y bueno, vamos a empezar a platicar sobre lo que pasó. Resulta que antes de yo venirme a Culiacán, como un día antes o dos días antes, él justamente también se acababa de ir, para las que ya son aquí de mi canal, saben que él fue a Culiacán de sorpresa cuando fue mi cumpleaños y bueno, él tenía dos días que se había ido de Culiacán cuando de repente yo estaba acostada con Kailani viendo la tele bien a gusto en el cuarto, estaba lloviendo tremendamente en Culiacán y les menciono esto por una cosa que más adelante les voy a decir. Me llega un mensaje de mi esposo y me pone, amor, y yo, mande, y me pone, mándame una foto de tu ojo y yo, de mi ojo. O sea, me quedé pensando y luego me pone, me lo voy a tatuar y yo, así que, ¿qué? Y le puse, ¿qué? Es en serio, de verdad. No lo podía creer, yo pensé que se estaba burlando de mí o me estaba queriendo ilusionar o me estaba haciendo una broma, no sé, chicas. La verdad yo no le creí, yo dije, ay, por favor, seguramente, porque lo conozco, chicas. La verdad, él es un hombre maduro porque pues Rolando, este, no tiene 20 años como para tomar una decisión de esas alocadamente, decir, ay, me voy a ir a tatuar el ojo de mi mujer y así. No, este, él es un hombre maduro que piensa más las cosas y me sorprendió muchísimo. Mucho, mucho me sorprendió y yo no lo podía creer, como les digo. Y ya, este, me empezó a mandar mensajes así de que, ey, ey, yo seguía en shock, no lo podía creer. Ey, 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 me decía, mándamela. Y yo, Dios de mi vida, ¿es en serio? Dije, nah, está jugando. Y pum, que se va la luz allá en Culiacán. Estaba en la casa de mi mamá. Mi mamá vive a las orillas de Culiacán. Entonces, es bien difícil, chicas. Ahí en la casa de mi mamá, para que agarre señal, es bien difícil. Hay como que puntos estratégicos de la casa de mi mamá donde te entran las llamadas, donde te entran los mensajes y así. Y, pues, se fue la luz y adiós Wi-Fi. Lo malo y lo peor de todo esto fue que yo no traía saldo, chicas. No traía datos en el teléfono. Como casi no había salido últimamente en esos días, pues, no había puesto como nada más estaba en la casa, pues, con el Wi-Fi ni cuenta me había dado que ya se me había vencido lo de mi plan de datos móviles. Ay, no, me quería dar un ataque. Y yo, no, pues, ¿cómo le hago? Intenté meterme a la aplicación de mi banco para hacerme una recarga, cual, pues, no había internet. Y yo ya me había gastado completamente todos los datos. Este, intenté llamarle, chicas, y que creen, no había señal. Como estaba la lluvia tan fuerte, pero súper mega fuerte, no había señal. De por sí en la casa de mi mamá, como les digo, es bien difícil que agarre la señal. No había. Estaba completamente incomunicada y mi esposo ya estaba en el lugar donde se iba a hacer el tatuaje. Pues, bueno, le dije a mi mamá que si ella tenía internet o señal, estaba igual que yo, chicas. O sea, ni cómo agarré el teléfono de mi mamá para mandarle la foto. Y, pues, no. Allá anduve, chicas, por toda la casa. Parecía loquita. Con el celular arriba y caminando para allá y caminando para acá. Y yo, ¡ay, Dios mío! A lo mejor no quieres que se haga el tatuaje. No, no. La verdad se me vinieron mil cosas a la cabeza cuando de repente me entra una llamada de mi esposo. Y no me aparecía en el celular ni una sola rayita de señal. No sé cómo estuvo, pero me entró. Y yo, ¡amor! Es que no hay señal. Y se fue la luz. No hay internet. Pues, el modem funciona con electricidad. Entonces, no tenía yo manera de comunicarme con él. Y luego me dice, ¿entonces cómo le hacemos? Y le dije, no, pues, si quieres agarra una foto de Facebook o ponme saldo a ver si me entra la recarga, aunque no agarre casi señal. Pues, chicas, me puso saldo y si me entró la... Este, si agarró poquita señal, una rayita y se iba y venía. Y yo, ¡ay! Toda estresada, mortificada. Y me ponía, ¡eh, apúrate, por favor, la foto! Bueno, chicas, ya, este, me puse a buscar en mis fotos porque aparte en ese momento no andaba arreglada. Y de hecho, este, en un video que subí a TikTok, ya es, el mismo día que se lo hizo, lo subí, una mujer me comentó así como de que, ¡ay! pues, él solo se engañó porque se tatuó tu ojo con pestañas que no son tuyas naturales. Háganme el favor. O sea, de verdad, si vienen a criticar, díganme quién, quién, en su sano juicio, qué mujer, si tu esposo te habla y te dice que se va a tatuar una parte de tu rostro o tu rostro o lo que sea, tú le vas a mandar una foto a tu esposo donde salgas toda demacrada, recién levantada, con las ojeras en el suelo. A ver, díganme quién va a hacer eso. Nadie. Pero la verdad, pues la gente ya sabe, nada más por estar criticando. Pues bueno, chicas, le mandé una foto, este, donde se me veía mi ojo, pues, bien, ¿cómo les diré? Bien claro, que se veía bien definido, porque pues obviamente tiene que tener una buena definición la imagen para poderla, este, hacer en tatuaje. Y pues así fue, chicas, le mandé la imagen, les voy a estar poniendo, primero déjenme, les pongo aquí la conversación. como pueden ver, mi esposo en desquiciado, de que ey, 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 y yo, bien, gracias, sin señal, sin nada, sin saldo, la mujer en incomunicada totalmente, pero bueno, se logró el objetivo. Después, chicas, este, pues como les digo, le envié la foto, aquí está la foto que yo le mandé a mi esposo, de mi ojo, este, bueno, más bien le mandé una foto de mi rostro, y ya, pues ahí ellos recortaron la imagen del, del ojo, y pues sí, esa imagen fue la que se, se tatuó rolando, ese, mi ojo, este, él desde el día uno, chicas, que nos hicimos novios, ¿no? desde antes, desde que andábamos quedando bien, como quien dice, chicas, él me decía, que mis ojos estaban muy bonitos, que tenía unos ojos muy bonitos, muy expresivos, y, y así, y desde entonces, él me empezó a decir, ojitos bonitos, siempre, hasta la fecha, chicas, él siempre, se refiere a mí, así, como ojitos bonitos, ese es mi apodo, que él me puso, y, pues ya, chicas, se lo hizo, se lo fue a tatuar, ya me mandó video, cuando se lo estaban haciendo, que también se los voy a dejar por aquí, y, pues, el resultado final, también, este, se los voy a poner más adelante, pero bueno, hermosas, la verdad es que, yo me siento, muy amada, como se los había dicho, también, en un video anterior, cuando él vino, desde Estados Unidos, chicas, ese gasto tan grande, que él hizo, nada más para estar con nosotros, cinco días, y volverse a ir, yo valoro muchísimo, el esfuerzo que él hace, porque, como me lo dijo una suscriptora, y me lo escribió en un comentario, que ella piensa, que si yo me siento mal, y que si yo sufro, él sufre más, y tiene toda la razón del mundo, chicas, porque, él muchas veces, me lo ha dicho, cuando yo me deprimo, o que me habla, y que yo estoy enojada, y que le digo, es que ya vente, que porque estás allá, y así, me dice, es que tú crees que yo no estoy así, tú crees que yo no sufro, tú por lo menos, estás allá, estás con los niños, estás en tu casa, tienes tu privacidad, conoces el lugar, en donde estás, aunque no sea Culiacán, pero pues, estás en un lugar, en México, donde, pues, la cultura es muy diferente, las personas son muy distintas, y no quiero decir, que las personas de Estados Unidos, sean malas personas, pero, en las zonas, donde mi esposo, ha trabajado últimamente, si hay mucho racismo todavía, entonces, este, y también, me comenta, lo de la privacidad, chicas, porque pues, como ya les había comentado, también yo, ustedes, no crean que él vive solo, él vive con otros hombres, que también van a trabajar, entonces, comparten casa, o departamento, depende, de diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de culturas, diferentes educaciones, diferentes de todo, chicas, así, cada persona es un mundo, cada persona traemos nuestros, este, nuestras manías, nuestra, nuestro carácter, nuestra cultura, nuestros valores, y varía mucho en cada persona, entonces, él siempre me dice eso, además, que pues, él tiene que hacer todo, él trabaja, él se lava, él se hace de comer, él, todo, chicas, todo, entonces, es muy pesado para él, y siempre me dice eso, me dice, amor, no te pongas así, la verdad es que, entiende, si tú sufres, yo estoy también sufriendo más, y aún así, yo no me voy para abajo, tenemos que echarle ganas, hay que echarle ganas, las cosas van a estar bien, y así, él me da más ánimos a mí, y pues, sí, chicas, esto es lo que quería compartir con ustedes, va a ser un video, pues, no tan cortito, pero, pues, sí, este, más corto que lo que normalmente les, les comparto, pero no quería dejar pasar esto desapercibido, ni tampoco se los quería meter en un blog, porque, como les digo, es algo muy importante para mí, y pues, bueno, hermosas, hasta aquí, vamos a dejar este video, antes de terminar, le quiero mandar un saludo, a una suscriptora mía, que siempre está ahí, dándome ideas, dándome consejos, y que la tengo muy presente, también, chicas, a todas las que son, como constantes, de que me están poniendo, y poniendo comentarios, sé quiénes son, ya se los he dicho varias veces, y pues, bueno, te mando un fuerte abrazo, Gaby Arizaga, muchas gracias por apoyar mi canal, muchas gracias, por serme tan fiel en mis videos, por siempre estar al pendiente, y comentar todos y cada uno de ellos, por darme consejos, tus puntos de vista, sin hate, es algo que yo valoro mucho, chicas, porque una cosa, es un comentario productivo, en el que te den un consejo, de cómo puedes hacer las cosas mejor, o de cómo puedes mejorar en ciertos aspectos, y eso se valora muchísimo, a que te hagan un comentario, tirándote, ustedes saben, ustedes saben, la verdad que últimamente, ha estado llegando un poco de gente, así a mi canal, y me da mucha tristeza, que pase eso, pero pues es algo inevitable, mientras vaya creciendo más y más, vamos llegando a más personas, y pues desgraciadamente, hay gente que tiene, un poquito la cabeza trastornada, porque no le podría decir de otra manera, pero pues también, quiero que sepan, que ese tipo de gente, pues no es bienvenida, ni a mi vida, ni a mi canal, ni a nada de aquí, todo lo que yo hago, para compartir con ustedes, es compartirles un poco de mi vida, que si les puede servir de algo a ustedes, tómenlo, y también, si les sirve de entretenimiento sano, porque pues es un canal sano, familiar, bienvenidos, yo sé que no le hago daño a nadie, ni mucho menos, al contrario, como les digo, si puedo aportar algo a su vida, que bueno, este, pero pues ese tipo de gente, simplemente, no la quiero aquí, que más quisiera, que no me tocara ese tipo de personas, pero pues, estamos desgraciadamente expuestos a eso, todos los que nos dedicamos, a este tipo de plataformas, y bueno chicas, ahora sí, hasta aquí vamos a dejar este video, si alguien más, de mis queridas suscriptoras, quiere un, este, saludito, háganmelo saber en los comentarios, y yo con mucho gusto, en el siguiente video, se los voy a, a mencionar, y bueno chicas, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, después de despedirme 300 veces, las quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, un enorme beso, y que Dios las bendiga, hasta luego, y aquí les dejo, el resultado final, del tatuaje de mi esposo chicas, muchas gracias, y que Dios las bendiga, y que Dios las bendiga,